a todos saludos mis queridos amigos y amigas espero que todo lo estén pasando muy bien y para los que me escuchan por primera vez mi nombre es lisa y hoy estaré hablando sobre las 17 monedas mercury die más valiosas estoy segura que existe otra moneda valiosa pero quiero que presten atención a las imágenes sobre todo estas monedas para que observen las excelentes condiciones de cada uno de estas monedas también vea los años de la moneda donde se produjo por medio del acuñamiento de seca el grado la fecha de venta de la moneda y su precio recuerden que estos pueden estos precios pueden subir como pueden bajar con el tiempo bueno según el mercado numismático actual y sobre todo por la demanda de parte de los coleccionistas si usted todavía no se ha suscrito los ánimos que lo considere y no se olvide activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo vídeo de esa manera no se pierde de tanta información numismática que es bastante importante y se dice que estas monedas mercury dimes se encuentran entre las monedas estadounidense más bonitas jamás acuñadas pero mientras descubrimos más sobre la moneda mercury dime deseo mencionar un dato que es importante a la hora de dar valor y es que si la moneda es designado como bandas completas full band que describe la claridad de la correa detrás de la moneda el reverso entonces son más buscadas y más valiosa ahora veamos la primera moneda mercury dimes más valiosa del año de 1916 de con full band y les voy a colocar todos los datos que mencioné anteriormente así como los precios y de hecho el verdadero nombre de mercury dime es winter liberty dime pero la mayoría de la gente lo llama mercury dime porque creen que representa a mercurio el dios mensajero romano que a menudo se veía con un casco alado en realidad es nuestra lady liberty con un sombrero con alas y en el reverso de la moneda era igualmente confuso o sea muestra unas fases estrelazada con una rama de olivo y las fases son un manojo de palos envueltos con una correa de cuero y sujetos a un hacha de batalla pero algunas personas pensaron que era un palo de golf por lo que lo adopta lo apodaron golf time o paro axi dime interesante veamos la segunda moneda del año de 1918 de mercury dime con bandas completas y fíjese que en el lado anverso de la moneda el artista colocó alas con el casco de lady liberty para representar la libertad de pensamiento y el sombrero en sí era un gorro frigio que a veces se llamaban gorro de la libertad interesante también observemos la siguiente moneda del año de 1919 de mercury dimes con banda completa y algo curioso en el lado de la moneda mercury dime es que el artista le pidió a el c stevens que se hiciera pasar por lady liberty cortó la parte superior de la media de una media vieja y se la puso en la cabeza para simular el gorro de la gorro frigio curiosamente al principio se ocultó su identidad pero resultó que era una de las inquilinas del piso de arriba del artista bueno eso es lo que se dice veamos la próxima moneda que tiene un error del año de 1941 el mercury dime con fecha perforada sobre otra fecha de 1941 y también esta moneda tiene bandas completas el error con fecha de 1942 perforada sobre la fecha de 1941 fue uno de los errores más importantes de la serie de mercury dime también es uno de los errores más identificables y destacados en todas las monedas estadounidenses la siguiente moneda muy valiosa es del año de 1918 s mercury dime con bandas completas y las monedas mercury dimes son pequeñas las han visto de hecho tienen un 90% de plata que es blanda y maleable y en consecuencia puede ser muy difícil de calificar por lo tanto uno de los primeros pasos para calificar su moneda es determinar si está en circulación o no dicha moneda veamos la sexta moneda del año de 1919 s mercury dimes con banda completa y quiero hablar sobre los puntos más altos del diseño de la moneda que esto llega a ser un punto bien importante si cree que tiene una moneda de 10 centavos de 10 centavos de mercury sin circular primero observe estas áreas de la moneda para ver si puede detectar algún desgaste en esos puntos más altos que se ilustra en rojo incluso a la más mínima circulación provocará una alteración en el brillo de la moneda y si hay evidencia de desgaste esto puede alterar hasta el valor de la moneda tengan todos estos datos en consideración ahora veamos la moneda con banda completa del año de 1945 mercury dimes y recuerden que las calificaciones de moneda es la representación de una opinión que describe la condición de una moneda individual con la que la mayoría de los comerciantes y coleccionistas estarían de acuerdo la calificación o grado es basado en la escala de sheldon y de hecho tengo un vídeo de que hablo de esa escala si le interesa déjenme un comentario veamos la siguiente moneda del año de 1925 s mercury dimes con banda completa y tengan en consideración que a la hora de calificar la moneda a lo largo de los años los numismáticos los coleccionistas de moneda y las compañías que califican moneda han acordado definiciones descripciones y valores numéricos de sheldon especificados que ayudan a todos los coleccionistas de moneda a describir con precisión las condiciones de sus monedas si usted no sabe lo que significa la escala de sheldon menciono nuevamente déjenme un comentario y le dejo el link del vídeo para un mejor entendimiento la siguiente moneda valiosa es con banda completa del año de 1920 s y recuerden que si desean saber más en cómo calificar o determinar las condiciones de sus monedas siempre pueden ir en línea a las compañías que certifican y califican monedas tal como ngc y pcgs donde pueden leer más abundantemente sobre las calificaciones y verán cómo pueden mejorar sus habilidades a la hora de calificar sus monedas veamos la próxima moneda producida en san francisco del año de 1927 s mercury dime con banda completa de hecho existe varios libros numismáticos de calificación que le ayudarán a desarrollar aún más sus habilidades de calificación de moneda tal como el libro de the official american numismatic association granting standard of united states y perdonen mi inglés otro libro es coin photograde y se trata también de calificar la moneda otro libro es making the great a granting guide to the top 50 most widely collected u.s. coin y por último granning coin by photograph y les voy a dejar estas referencias en la cajita de información aquí abajito del vídeo la siguiente moneda tiene bandas completas y es del año de 1926 s mercury dime y esta magnífica moneda que se considera gema de banda completa es considerada una de las más finas los centros exactamente detallados son en su mayoría plateado pero los sombreados audaces de color ámbar verde dorado y carmesí que invaden los márgenes y las superficies se ven satinadas son suaves y no aparecen defectos detectables a simple vista y muchas veces se necesita una lupa para este tipo de descripciones ahora veamos la siguiente moneda del año de 1926 y esta moneda con grado de ms 67 muestra un brillo y luminoso y una definición nítida los tonos lila y verde dorado en los interiores dan paso a un tono más profundo en el borde naranja dorado y ámbar la verdad que tiene unas tonalidades precioso observemos la próxima moneda del año de 1935 s mercury time con banda completa y la realidad que esta moneda no solamente adquirió un buen precio sino que pueden observar lo luminoso y nítido que tiene la moneda además de tener una superficie prácticamente impecable también tiene unos rasgos de tono azul hielo y rosa champagne que adorna en cada lado muy bonita la siguiente moneda que tuvo muy buen precio es del año de 1921 de mercury time con bandas completas y esta moneda presenta un encantador tono dorado que completa maravillosamente el brillo helado aunque con una buena lupa se puede observar cierta debilidad alrededor de los bordes exteriores de la leyenda del borde pero no afecta la nitidez central lo que fácilmente le otorga la designación de bandas completas veamos la próxima moneda del año de 1924 s mercury time con banda completa y se observaron en esta moneda la mayor parte de la moneda está cubierta por capas de tonos verdes dorados mangenta y violeta mientras que pequeñas astillas de superficie escarchada o brillante muestra el color plateado original maravillosamente conservado con un golpe tan audaz como el que un coleccionista podría podría esperar ver en una moneda de 10 centavos producido en san francisco de esa época la siguiente moneda es del año de 1923 s esta moneda nos muestra en ambos lados un brillo en el campo tiene unos colores muy bonitos y originales tanto en el lado anverso como el lado reverso mostrando tonos otoñales pastel de hecho cada detalle tal como los mechones del cabello que fluyen cada pluma de las alas cada línea de las fases es nítida y completamente visible es evidente que esta moneda fue cuidada con cariño por un coleccionista desde el momento de su acuñación por último veamos la moneda mercury del año 1938 s con bandas completas y esta es la moneda mejor conocida porque es magnífica deslumbrante y tiene una excepcionalmente o sea tiene unas cualidades y técnicas y estéticas excepcionales observen los intensos tonos rojo naranja dorado mangenta oliva esmeralda y azul plateado helado se ven realmente con un fuerte brillo y sobre todo en ambos lados se muestran lisos limpio y está bien acuñado y díganme que les pareció estas monedas mercury dime déjenme en un comentario para saber su opinión y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo si les gustó este vídeo apreciaría un dedito arriba y si todavía no se ha suscrito espero que lo considere es completamente gratis para que vean más vídeos numismáticos muchas gracias por su apoyo y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye bye i 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